2.000, no 300.000. Exacto, 2.000. Hay una ligera diferencia. Estamos hablando en la ventana con Ada Colau, presentando el libro que mañana se va a publicar, Si se puede, y en el Si se puede hacer algo, añadiríamos, tenemos un ejemplo, pues la verdad que muy claro esta tarde, es noticia de hoy mismo que nos llega desde Asturias. El gobierno, el gobierno asturiano, que preside socialista Javier Fernández, ha puesto en marcha un modelo, una iniciativa, para facilitar el acceso a la vivienda para personas que ya han sido desahuciadas. Atención, y se han sumado a este proyecto, hasta el momento, siete entidades financieras. Radio Asturias, Marta Izquierdo, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlas? Exactamente, los términos del convenio, ¿cuáles son? A ver. Pues mira, es una tercera vía, llamémoslo así, para atenuar, como dices, el drama de los desahucios aquí. Aquí no se va a dejar a personas en la calle, pero el gobierno regional tampoco expropiará pisos vacíos a los bancos, como sí va a hacer la Junta de Andalucía. Aquí la Consejería de Bienestar Social y Vivienda ha optado por firmar acuerdos con bancos y con cajas para que estas entidades alquilen sus pisos vacíos a familias que están en trámite de desahucio. De momento, como dices, siete bancos y cajas se han adherido y han aceptado alquilar por menos de 400 euros al mes esos inmuebles. Es una fórmula práctica, defiende la consejera de Vivienda Asturiana, Esther Díaz, pero es una fórmula tibia. Ya han reprochado algunos colectivos que pedían al Principado que hubiese sido más valiente y se hubiese animado a expropiar, como en Andalucía. Eso no puede ser en Asturias, decía la consejera hoy en los micrófonos de la SER. Nuestro Estatuto de Autonomía no lo permite. La capacidad normativa nuestra, nuestro Estatuto de Autonomía, no contempla que el Consejo de Gobierno haga decretos leyes. Por lo tanto, son aspectos desde el punto de vista de la estructura de la comunidad autónoma diferentes y, por otro lado, parámetros absolutamente diferentes. El número de desahucios, el número de tramitaciones que se hacen en todo el país. Andalucía supone un 22%. En Asturias estamos en torno a, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en torno a un 0,8%. Decíamos que el alquiler social para los desahuciados en Asturias no podrá rebasar los 400 euros de media, calcula la consejería. La renta será de 100 euros, Carlas. La renta de 100 euros. Muy bien. Marta, muchísimas gracias. Me hay de que un beso. Ada, bueno, lo que decíamos, ¿no? Pasito a pasito, poquito a poquito. Sí. Pero se ha movido algo. El elefante un poquito se ha movido. Se está moviendo, pero todavía es insuficiente. O sea, hay que asumir que hay que limitar los intereses de las entidades financieras que hoy están sobreprotegidas en este país, porque si no, garantizar el derecho a la vivienda y los derechos humanos en general de la población no va a ser posible. Claro, yo a iniciativas como las de Asturias entiendo la buena voluntad. Lo que pasa es que llevamos más de cuatro años y la buena voluntad ha dado para lo que ha dado. Yo conozco a muchas comunidades autónomas que están interpelando y muchos ayuntamientos a las entidades financieras y estas no responden. Entonces, si no hay buena voluntad, tendrá que haber voluntad política de satisfacer los derechos de la ciudadanía. Esto es perfectamente posible normativamente, siempre y cuando, insisto, haya voluntad política. Y es especialmente grave en las entidades financieras que, recordemos, han sido rescatadas con nuestro dinero. O sea, casos tan escandalosos como Bankia, donde hay corrupción, hay malversación de fondos, hay mala gestión, hay estafa generalizada. Encima, se rescatan con decenas de miles de millones de nuestro dinero y, encima, estas entidades hoy siguen ejecutando, siguen desahuciando y no ofrecen sus viviendas en alquiler social. Mira, en el capítulo de las cosas que quedan por hacer, hoy encontraríamos muchísimas, pero tenemos una historia que nos llega desde el Telde, en Gran Canaria. En fin, una familia tiene una orden de desahucio para el próximo día 26. Paró una a Ceneses, pero la han vuelto a convocar para la próxima semana. Bueno, además de eso, para que nos hagamos una idea de cómo vive la gente, eso que decía Martínez Pujal, de, bueno, dación en pago para comprar su casa. Bueno, esta familia ha recibido una carta del cole de los niños reclamándole 44 euros, 44, por cuatro cuotas impagadas del comedor escolar. Y si no pagan, no les van a dejar matrícula en el próximo curso. Y Taisa Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 44 euros, lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, correcto. 44 euros, que me imagino que para ustedes, voy a decir, no una fortuna, pero deben ser una cantidad respetable. Se lo pregunto así directamente para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando. Sí, para nosotros 44 euros, unas personas que no tenemos ingresos ninguno, se nos hace un montón. Sabemos que es la comida de nuestro hijo, pero no nos podemos permitir pagarlo. Si no nos pudiéramos permitir pagarlo, ya lo hubiéramos hecho. Porque es la comida de mi hijo y eso lo respeto, por derriba de todo. ¿Cuántos hijos tienen, Taisa? Tenemos cuatro hijos. ¿Y cómo hacen para vivir? Pues, sinceramente, vivimos de la caridad, de mi madre, de mi suegra, de los vecinos que nos ayudan, de cáritas, servicios sociales. Eso es lo que vivimos. ¿Y lo del desahucio de la próxima semana, usted cree que va a seguir adelante o lo van a parar otra vez? No lo sé. No lo sé porque se nos ha subido el ánimo, pero a veces se nos baja y no lo sabemos. Tenemos fuerza para decir, pues, vamos a intentar sacarlo hacia adelante, pero no lo sabemos. Ojalá tengamos la suerte, pero no lo vemos claro. Ya se nos paralizó una vez, pues yo creo que la segunda, y más siendo de alquiler, va a costar. Pero por intentar lo que no sea. ¿Cuántos años lleva usted en el paro, Taisa? Yo llevo tres años. ¿Tres años? ¿Y su pareja trabaja o tampoco? No, mi pareja también se quedó en paro desde octubre. No percibimos nada desde octubre. Bueno. Ada Colau, me imagino que desde Radio Barcelona está escuchando atentamente lo que nos cuenta esta madre de Canarias. No sé si se le ocurre decirle algo o animarla o decirle que sí se puede. Hombre, por supuesto. Yo no sé si se ha puesto en contacto con alguna asociación, con alguna plataforma. Lo peor de estos procesos es vivirlo en soledad, porque realmente se te hace una enormidad y no sabes por dónde empezar. Pero si buscas el apoyo... Lo que pasa es que ha dicho en este caso que se trataba de alquiler, no de hipoteca. Entonces, depende de si la propiedad es un banco o es un particular, habría que ver si lo que hay que hacer es una mediación o hay que buscar un realojo en una vivienda social o se puede mediar con el propietario, depende de quién sea, para hacer una carencia durante un tiempo. ¿Ha mirado algo de esto, Itaixa? Dígame. ¿Ha mirado algo de esto que he comentado a Colau? ¿Alguna mediación? Sí, sí. Ya nosotros hemos ido... Bueno, nosotros hemos estado hasta el nivel internacional. Nosotros hemos caminado muchos canales, muchas plataformas, ayuntamientos, cabildos... Ya no sabemos a dónde ir, es que ya las fuerzas se nos han perdido porque nos han prometido muchas cosas, pero nada se cumple. Todo son promesas, sí, te vamos a dar una vivienda, pues sí, te ofrecemos esto, pero nada se cumple. Claro, es que además, en este caso, están las viviendas vacías de los bancos, insistimos. Entonces, es que no solo para el tema de las ejecuciones hipotecarias, también para la gente que por culpa del paro, que no es una cosa voluntaria, es algo sobrevenido, pues para todo el mundo que se encuentra en paro y no puede hacer frente, ya sea la hipoteca o el alquiler, evidentemente, esas miles de viviendas vacías en manos de las entidades financieras que han hundido la economía del país, lo mínimo es que se priorice que esas viviendas sean para quienes las necesitan, como es este caso. Pero eso no es solamente cuestión de los bancos, esto es también obligación de los poderes públicos. De momento, darle de comer a sus niños. que efectivamente, como cuenta de Taisa, bueno, estén dando largas a un caso que no admite largas, porque es que esto es la semana próxima, tal y como nos ha dado. No puede ser que los ayuntamientos, los cabildos, nadie dé razones para que injusticias y salvajadas de este estilo continúen, ¿no? Bueno, Taisa Pérez, muchísimas gracias para asomarse a la ventana. Le deseamos mucha suerte y estaremos atentos la semana próxima a ver cómo termina esta historia. Ado Colau, yo lo quería preguntar, te quería preguntar para terminar. Tuvimos una conversación en la antena hace cosa de un mes antes de Semana Santa, seguramente lo recordará, a propósito de los escraches que entonces empezaban a adquirir una cierta notoriedad. ¿Van a seguir estas protestas, sí o no? Bueno, mientras siga un trámite parlamentario con un proyecto de ley que se plantea dar respuesta al tema de los desahucios, sí, en la medida en que el proyecto de ley que se ha aprobado hoy va al Senado y en el Senado todavía podríamos enmender, todavía estamos a tiempo de que rectifique el gobierno del Partido Popular porque con las enmiendas se podrían introducir medidas realmente substanciales que sirvan de solución, ¿no? Porque hay que recordar que el proyecto del Partido Popular hoy no resuelve nada, ni los desahucios ni la deuda. Y una cosa muy breveada, perdón, las personas que ni llamamos a la plataforma antidesahucio filoetarras, ni nazis, ni marimandonas, ni cosas de estas, pero no estamos muy de acuerdo o no estamos casi nada de acuerdo en esta fórmula de protesta, ¿cuál es el argumento? Es decir, ya sé que no es como los nazis esto, naturalmente, pero es totalmente democrático ir al domicilio de alguien y... Lo han dicho los jueces, lo han dicho policías, o sea, en el hecho de ejercer nuestro derecho a la manifestación recogido en la Constitución, siempre y cuando sea de forma pacífica, cuando jamás hemos violado el domicilio ni la intimidad de nadie, o sea, es alguna gente haciendo un poco de ruido frente a una vivienda, eso es un ejercicio de un derecho democrático que además se han dicho en otras ocasiones que aquí se ha hecho escándalo y se ha cogido el nombre de Scratch y se le ha dado, pero esto se ha hecho en otras ocasiones, en este mismo país y fuera de él, ¿no? Entonces, hemos demostrado con la práctica de qué estábamos hablando, porque al principio decía, no, pero no se sabe hasta dónde se podría llegar. Bueno, insistimos, las únicas líneas rojas que hace mucho tiempo que se han cruzado son los de los domicilios que sí se han violado, que son los de miles de las personas afectadas a las cuales el gobierno le sigue dando la espalda. Entonces, esos diputados alguna vez tendrán que responder delante de la ciudadanía, lo que no puede ser es que el país esté como está, con seis millones de parados, con miles de desahuciados, con miles de personas condenadas de por vida en la pobreza más extrema y estos señores diputados gocen de absoluta impunidad de todos los privilegios, de buenos sueldos, dietas, coches oficiales y estén bunkerizados en el Congreso sin ni siquiera tener que dar explicaciones a esa ciudadanía sobre la cual están legislando y a la que no le están dando una segunda oportunidad. O sea, lo mínimo es que se les incomode un poco a sus señorías. ¿Qué pasa? ¿Qué les molestan los gritos en la calle? Bueno, pues los tendrán que escuchar, les van en sueldo. Ada Colau, muchísimas gracias por asomarse a la ventana. Muchas gracias. Sí se puede, editado por Destino. ¡Suerte! Gracias, suerte.